La inesperada muerte de Edith González y a consecuencia del cáncer de ovario que padecía, la famosa Moni Vidente predijo que otros dos famosos perderán la vida. En su sección del programa Hoy de Televisa, la cubana indicó que los decesos serán de un hombre y una mujer. Veo todavía dos fallecimientos más, arriba de 70 años, que va a ser una mujer y un hombre. El hombre es cantante y la mujer viene siendo también artista o actriz, y que son por enfermedades, comentó Moni Vidente. Asimismo, explicó que en lugar de llorar por la gente que se nos adelantó es mejor estar tranquilos y dedicarles oraciones porque así, van a estar mejor. Let's block a this, why?